...que me acompaña por una segunda vez, al señor Jorge Chango Álvarez. Un aplauso muy fuerte para la otra vez. Y se viene así, solito, sin guitarra, Chango, ¿eh? Ya tenía que estar abrazado con la guitarra, se invito. Y viene acompañado por quién? Por el bombo mayor de la Red Plata. Arturito del Mar. El aplauso para Arturito también. Es un solo bombo, ¿eh? Es este. Permítimelo, permítimelo. Este es el bombo, ¿eh? El otro es Arturito del Mar. Gracias, Arturito. Va a cantar un tema también Arturito. Ah, sí me gusta. Romántico, ¿eh? Romántico. Gracias. 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 Hola, amiga. ¿Cómo estamos? Mucho para todos. Con provecho. Resulta que tenemos un accidente. ¿Qué pasó, Arturo? Se le cortó un tiento de bombo, ¿eh? Bueno, aquí estamos con mi amigo de siempre, el doctor Olivera, para compartir el segundo encuentro de nuestra amiga, Elba Domínguez. Bueno, vamos a presentar algo en nuestra música nacional, música folclora en Argentina, y lo estamos preparando para el 20 de mayo en la Casa de Folclores, donde vamos a tener el segundo encuentro de la noche del canto y la edad, donde esperamos a los amigos que se den cita. Gracias. Gracias. Tenemos perspectiva de una noche muy linda, con mucho público, así que queremos ver tan temprano. Más, gracias. Voy a vender un mismo tema, que me mira como yo a los 52 años. Su título, Amor de los Manzalán. Amor de los Manzanares Me ve fumar el corazón, morena, río, negrina, la flor de rojo y frutal. Se me entregó toda mi vida y aquí me quiero quedar. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Me voy buscando esas malas, te lloro en el salida. Pero Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las malas, te lloro en el salida. Amor de los Manzanares Te voy buscando en las malas, te lloro en el salida. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las malas, te lloro en el salida. Te voy buscando en las malas, te lloro en el salida. Te voy buscando en las malas. Te voy buscando en las malas. Te voy buscando en las malas.